Estás viendo Canal América, televisión dominicana para el mundo. Más información www.microsoft.com.com Más información www.microsoft.com 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 Más información www.microsoft.com 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 Es que también nosotros los hombres usamos Coabasex. Dame el mío, dame mi Coabasex. Recuerda, al momento de usar un jabón para la higiene íntima con calidad, debes usar Coabasex. De venta en las bodegas, supermercados, salones de belleza, farmacias y en el internet por Amazon y por Ebay. ¿Sabes qué? Usa Coabasex. Rápido, seguro, confiable. Así es el servicio de Unicar, Lusory Cap Service. Al día con los más avanzados adelantos de la nueva tecnología. Choferes profesionales al servicio del pasajero cubriendo toda la zona triestatal. Ya no tienes que perderte tu cita médica, ya que Unicar Cap Service ofrece servicio de transporte médico gratis. Recuerda que con tu teléfono inteligente puedes pedir uno de nuestros vehículos con solo descargar nuestra aplicación Unicar. Así podrás notar por dónde viene y cuándo llega tu carro. 2112 Westchester Avenue, Bronx, New York. Llama ahora mismo para tu mejor servicio al 718-328-4444. Unicar Car Service. Ya está en Nueva York, Liga Internacional de Béisbol de Pequeñas Ligas. Los mejores entrenadores del área metropolitana por primera vez juntos. Implementando técnicas de bateo, estrategias de defensa, cursos de disciplina, logística y los fundamentos básicos del béisbol moderno. Llame al teléfono que aparece en pantalla. No le niegue la oportunidad a sus hijos de practicar con los mejores. Recuerda el nombre, Liga Internacional de Béisbol de Pequeñas Ligas. La ciudad de New York. La ciudad que nunca duerme, siempre creciendo y que nunca para de evolucionar. Y los neoyorquinos, ustedes que siempre están en movimiento. Existe un servicio de taxi para todos ustedes. Old Town Car Service. Aceptamos tarjeta de crédito, viajes locales e interestatales. Te llevamos al aeropuerto o a donde quieras ir. Y también proveemos transporte a sus citas médicas. No importa la cantidad de veces que te peses. Si no haces algo al respecto, siempre tendrás el mismo resultado. Haz algo diferente. Algo que te funcionará en un 100%. Baja de peso con T-Rebaja. Desintoxica tu cuerpo con un T 100% natural. Rico en omega 3, 6 y 9. Excelente contra el estreñimiento. Reduce el colesterol. Y combate la diabetes con T-Rebaja. Lo puedes conseguir en farmacias, salones de belleza, lugares donde venden productos naturales y en el internet. Por Amazon y por Ebay. T-Rebaja. La lipo sin cirugía. Hola, le saluda Víctor Cámara. Si usted tiene ahorros y quiere hacer crecer su dinero, le invito a una consulta gratis aquí en mi compañía, Cash Flow Partners, llamando al 212-651-7388. Nuestro fondo de inversiones tiene más de 20 años en el mercado y le brinda un alto retorno a la inversión con seguridad y garantía. Y nuestro fondo solo invierte en bienes raíces de alto rendimiento para que su inversión, su capital, esté totalmente seguro y garantizado. Así que llame ya al 212-651-7388. Aquí le esperamos. Cash Flow Partners. Cash Flow Partners. Dinero, dinero, billete, dinero. Bueno, llegó la hora importante aquí de La Verdad Hablada. La Verdad Hablada. La Verdad Hablada. Hablada. Vamos a hablar de dinero. Dime y resuelve qué es lo que tiene para hoy para ese público que no se pierde, que te escucha radio y televisión aquí en La Verdad Hablada. Adelante. Cash Flow Partners. Y a Cash Flow Partners es la compañía de finanzas que lo ayuda a usted y lo saca de todos esos apuros que se le presentan a uno cuando usted tiene ese negocio. Y usted está loco por hacer tantas cosas con ese negocio. Usted quiere comprar nuevas maquinarias porque ya se está quedando obsoleto con esas maquinarias viejas mientras otras compañías tienen unas maquinarias excelentes. Ahí que toda la gente se le va para donde ellos. Dígame usted una amiga mía con un restaurancito muy bueno, cocinan muy sabroso, pero ya como que todo está viejito, como que las mesitas están feitas. Y entonces la gente empieza a irse para los otros restaurantes que están más bonitos y más elegantes. Entonces, mire, usted aquí encontró la solución. Usted llama a Cash Flow Partners. O llame aquí a Miss Resuelve a la doctora Nancy Torres que le va a ayudar a usted con ese problemita. Porque simplemente voy a ver cuánto puedo sacar para usted. Primeramente usted tiene que saber cuánto usted quiere exactamente pensar qué es lo que quiero, cuánto dinero necesito. Hay un programa que se llama MSG en el cual yo le puedo conseguir a las personas un dinerito muy bueno. Puede ser entre 80 mil dólares hasta 100 mil, 120 mil dólares. A veces hasta más se consigue. Pero esto es lo que yo le prometo. Y fíjate, esto es justamente para eso, para inyectar capital a su negocio. Porque algo que estábamos hablando el otro día tú y yo, las personas que saben de negocios les gusta también, porque es algo necesario, importante, anunciarse, propaganda, publicidad. La publicidad. Hay que pagar para eso. Y más así, te hacen aquí en la publicidad, en la verdad hablada. Y si usted quiere, llame al 646-841-7091 y se anuncia aquí en la verdad hablada. Sí señor, usted lo que tiene que hacer, ¿sabe qué? Llámeme para que usted pueda conseguir este dinero, para que usted pueda pagar su promoción aquí en la verdad hablada. Y después que usted pague su promoción, usted va a ver cómo la venta va a subir. Usted va a ver la gente llamándola a usted. Usted va a ver diariamente cómo usted lo van a estar llamando. Y así es que sube el dinero que uno invierte allá también, ¿no? Así también. Sube y sube y sube y sube. Así también y sube y sube. Cuando usted invierte con nosotros en Cashflow Partners, usted ve su dinero como le empieza a crecer rápidamente. Es una cosa maravillosa. Yo tengo un amigo mío que vive en Long Island, ¿eh? El hombre consiguió unos chelitos y me dijo, quiero invertir, Pedro. No puedo decir su nombre porque yo me voy a llamarle a cogerle prestado y cosas. Ay, amigo, llaman. ¿Qué tú le recomiendas a ese amigo, ese amigo? Dímele, ¿qué tú le recomiendas? Uye. ¿Qué quiere invertir? ¿Quiere invertir? ¿Quiere invertir? El hombre está cómodo. No baste ese dinero, no baste ese dinero en cosas que después te vas a arrepentir. Es productor de televisión, ¿eh? Ay, tiene dinero. Mucho dinero, mucho dinero. ¡Dinero! Ese es mi amigo, ese es mi amigo. No puedo decir el nombre. ¿Qué tiene que hacer él con todo ese dinero? ¿Invertirlo a dónde? Que no me digas nombre, no importa, es lo que tienes que llamarme. ¿A qué número de teléfono? Que llame al 845-420-4723. 845-420-4723. Yo soy su doctora Nancy Torres. Me resuelve, como dice Pedro. Llámame, que yo te voy a ayudar a que tú inviertas ese dinero. ¿Tú sabes lo que él me dijo, Nancy, el amigo mío? Dime, dime. Él no quiere que la esposa, porque la esposa gasta mucho dinero, él no quiere que ella lo sepa. Entonces él quiere que le manden eso y se lo pongan en su cuenta. Que se vaya sumando y sumando y sumando. O sea, que se lo dejen. Que se lo dejen ahí, que se capitalice. Eso es lo que él quiere. Porque él quiere convertirlo en cinco años, tres veces. ¿Tres veces? Usted invierte ese dinero. Te voy a una orejita. Sí, 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 sí. Son como 100 mil dólares. ¡Ay, pero qué bueno! ¿Tú sabes lo que es eso? Son como 100 mil dólares. Querido amigo, ¿tú sabes lo que es eso? Ay, querido amigo. De un programa musical. ¡Tres querido amigo productor del programa musical! Llámame inmediatamente. Llama al 424-723 a tu doctora Nancy Torres. La Miss resuelve para que tú veas cómo te voy a ayudar. Me dijeron que el sultán estuvo por allá, ¿verdad? Que te llamó el sultán, Gabriel Balcácer. Te llamó también el hombre. El hombre tiene, mira, millonario petrolero. Yo me digo, también quiero hacer una inversión allá en el sultán. Pero qué bueno, qué bueno. Mira, en cinco años... Mándame un mensaje al sultán. Oye, sultán, llámame al 845-420-4723. Esos 100 mil dólares en cinco años. Si tú dejas el dinero, tu retorno, a que crezca todos los meses, tú lo vas a haber convertido en 300 mil en cinco años. No te apures, que ahí ya está tu retiro. Si no tienes retiro, es de otra manera. Este es un canal ya que está compuesto por millonarios. Sí, señor. Bien, invirtiendo dinero a los productores de este canal. América, Dios mío. Señor, llámen a mí y resuelven para que inviertan ahí. Llaman a 845-420-4723. Como hizo el sultán y el anónimo de los... Ay, la... Nos vemos. ¡Cash Flopanes, billete! Nos vemos. La ciudad de New York. La ciudad que nunca duerme, siempre creciendo y que nunca para de evolucionar. Y los neoyorquinos, ustedes que siempre están en movimiento. Existe un servicio de taxi para todos ustedes. All Town Car Service. Aceptamos tarjeta de crédito, viajes locales e interestadales. Te llevamos al aeropuerto o a donde quieras ir. Y también proveemos transporte a sus citas médicas. Sin costo alguno. Si usted califica. All Town Car Service. 718-543-7777. También disponibles para Android y iOS. Ay, ¿qué voy a hacer de comer hoy? ¿Qué voy a hacer de comer? Ya sé qué voy a hacer. ¡Hola, chicos! ¿Cómo les fue la escuela? ¿Cómo? ¿Tienen hambre? ¿Qué quieren comer? Whatever. ¿Y cómo les fue hoy, niños? Indubeca Premium Ham de Sibao Meat Products. Tradición de calidad. Si no tiene loguito, no lo ponga en el carrito. Hola, preciosa. ¿Por qué no has llegado? He estado esperando una eternidad en la línea. ¿Por qué no vas a la aplicación de High Class Car Service para Android, iPhone, tabletas y iPad? Y puedes ordenar un taxi sin tener que esperar en la línea. Y a la vez, puedes ver exactamente la ubicación de tu taxi. Ya está en Nueva York, liga internacional de béisbol de pequeñas ligas. Los mejores entrenadores del área metropolitana, por primera vez juntos. Implementando técnicas de bateo, estrategias de defensa, cursos de disciplina, logística y los fundamentos básicos del béisbol moderno. Llame al teléfono que aparece en pantalla. No le niegue la oportunidad a sus hijos de practicar con los mejores. Recuerde el nombre. Liga internacional de béisbol de pequeñas ligas. Hola, soy Coco Cabrera, 30 años viviendo en Nueva York. Y en esta ciudad, tener un carro es más caro que pagar un taxi. Por eso mi familia y yo preferimos, a la hora de ir a una cita médica, un aeropuerto u otro lugar, los servicios de First Class. Sus choferes son amables y siempre están a tiempo. Si llama por teléfono o usa su aplicación, dan un servicio rápido y eficaz. Por eso y más, yo recomiendo a todo el mundo, First Class, 212-304-1111. No importa la cantidad de veces que te peses. Si no haces algo al respecto, siempre tendrás el mismo resultado. Haz algo diferente, algo que te funcionará en un 100%. Baja de peso con T-Rebaja. Desintoxica tu cuerpo con un T 100% natural. Rico en omega 3, 6 y 9. Excelente contra el estreñimiento. Reduce el colesterol. Y combate la diabetes con T-Rebaja. Lo puedes conseguir en farmacias, salones de belleza, lugares donde venden productos naturales y en el internet. Por Amazon y por Ebay. T-Rebaja. La lipo sin cirugía. Rápido, seguro, confiable. Así es el servicio de Unicar Lucery Cap Service. Al día con los más avanzados adelantos de la nueva tecnología. Choferes profesionales al servicio del pasajero cubriendo toda la zona triestatal. Ya no tienes que perderte tu cita médica, ya que Unicar Cap Service ofrece servicio de transporte médico gratis. Recuerda que con tu teléfono inteligente puedes pedir uno de nuestros vehículos con solo descargar nuestra aplicación Unicar. Así podrás notar por dónde viene y cuándo llega tu carro. 2112 Westchester Avenue, Bronx, New York. Llama ahora mismo para tu mejor servicio al 718-328-4444. Unicar Car Service. La mujer de este tiempo tiene que ser muy versátil, tanto en lo personal como en el mundo de los negocios. Eso exige mucho de nosotras y debemos sentirnos confortable todo el tiempo. Por eso uso Covasex, para la higiene íntima de la mujer. Así me siento fresca todo el tiempo. Roland Rol, ¿y qué haces aquí? Es que también nosotros los hombres usamos Covasex. Dame el mío, dame mi Covasex. Recuerda, al momento de usar un jabón para la higiene íntima con calidad, debes usar Covasex. De venta en las bodegas, supermercados, salones de belleza, farmacias y en el internet, por Amazon y por Ebay. ¿Sabes qué? Usa Covasex. Pues bien, señores. Ya está por ahí, elegantemente vestida de la once. Miss Resuelve. Nancy, ya está por aquí, señores. El agente del billete. Dinero, dinero. Pues bien, señores. Hoy han pasado cosas importantísimas. Ayer tuvimos que dar la noticia del compañero Tacita, que fue apresado por la policía aquí en el condado del Bronx. Gracias a Dios y a la intervención del concejal, del reverendo Rubén Díaz. Bueno, anoche fue mandado para su casa en la corte, ahí de la 161. Quiero que los muchachos no tienen ahí algo. Cuando salió el compañero Guantutú, salió ahí de la corte, fue recibido por un grupo de taxistas en la puerta ahí de la corte. Recibieron con aplauso al compañero Héctor Germán Guantutú y la verdad que nos sentimos muy contentos. Eso fue anoche, ya a las 9 de la noche, ya Guantutú fue mandado para su casa. Y también hoy pasó algo muy importante. Yo de ese caso lamentable, hay dos cosas importantes que saqué. Que fue primero el desprendimiento. Ahí están los muchachos, ahí están los muchachos frente a la corte, los taxistas, esperando la salida del líder, de uno de los líderes de la industria, el compañero Guantutú. Cuando iba saliendo ahí de la corte, esperando a sus compañeros y los reciben con abrazos. Y quiero decir que hubo dos cosas importantes ahí. Dos cosas importantes. Lo primero fue el desprendimiento del concejal, del reverendo Rubén Díaz, que fue inmediatamente para el precinto. A saber qué le había pasado al compañero, ahí está Héctor Germán, al compañero, recibió por su compañero taxista. Qué le había pasado al compañero Héctor Germán Guantutú. Y hoy, hoy Guantutú también hizo un gesto muy importante, que fue donde el concejal, donde el reverendo Rubén Díaz, a darle la gracia. Y fue recibido por la señorita Jenny. Yo creo que esas son cosas muy importantes. Dos gestos muy bonitos. Tanto el reverendo, que dejó todo lo que estaba haciendo para ir, para ir a estar ahí y ver qué le pasaba al compañero taxista. Y hoy, a primera hora, Guantutú fue a la oficina de allá de la falle del concejal y reverendo Rubén Díaz, a darle la gracia, como muestra de agradecimiento. Eso es muy importante. Señores, y una que está contenta, es María Luisa, María Luisa Pichardo, mi gran amiga, que la nombraron, fue juramentada como encargada del sector, de la circunscripción número 3, aquí en Nueva York, del Partido Revolucionario Dominicano. Señores, María Luisa es una luchadora. Yo la conozco desde que estábamos junto en el PRD, después estuvo en el PRM, y ella, que es una fiel seguidora de Peyo Subelví, se quedó en su partido revolucionario dominicano. Y la pusieron ya, aquí en el Bron, a María Luisa, como jefa, a María Luisa Pichardo, que fue juramentada, María Luisa Pichardo. Así que, vamos a ver, vamos a ver a esa gran líder, esa gran líder comunitaria, de la Comunidad Unida del Bron, María Luisa, cuando es juramentada, aquí, en el Condado del Bron, por el amigo de mi compadre Nelson Julio, el compadre de mi compadre, Carlos Gabriel García. Adelante, adelante, muchachos, con la juramentación de María Luisa. Con la presencia del presidente de seccionales de los Estados Unidos del Partido Revolucionario Dominicano, Carlos Gabriel García, quien tomó juramento a la dirigente María Luisa Pichardo como presidenta de la región número 3 del Condado de El Bronx, junto a ella, juramentó también a los componentes de su equipo de trabajo. María Luisa Pichardo es una líder natural, y a mí me llena de emoción que ella haya decidido dar el paso concreto de asumir la región que le estamos entregando, que le estamos depositando toda la confianza nuestra y la del partido y la de Miguel Vargas, y sabemos que ella saldrá triunfante de este reto, de este desafío. Ella es una líder, una mujer extraordinaria, con mucha credibilidad, con mucha confianza en sí mismo, y estoy plenamente seguro que el PRD, en las demarcaciones que estén bajo su dominio, saldrá victorioso. De su lado, María Luisa agradeció a los asistentes por el respaldo y destacó que la región número 3 del Condado de El Bronx trabajará fuertemente para llevar a Miguel Vargas a la presidencia de la República. Pensamos levantar lo que es el partido, haciendo las bases, revisando las bases, haciendo un estado de crecimiento cada día más, para poder lograr nuestro objetivo, que es llevar a la presidencia de la República al ingeniero Miguel Vargas Maldonado. Y es un mensaje que se está mandando a la comunidad de la reorganización del PRD, con la cabeza arriba de Miguel Vargas Maldonado. El presidente de la seccional del Partido Revolucionario Dominicano en el exterior, Fidel Casilla, dijo que con la juramentación de los miembros de la región número 3, se reactivan los trabajos en favor de la candidatura presidencial de Miguel Vargas Maldonado. Esto es, como dije, la continuación porque iniciamos anoche, del crecimiento, del desarrollo del Partido Revolucionario Dominicano en la ciudad de Nueva York. Algunos de los asistentes al acto de juramentación de María Pichardo apoyaron el trabajo que esta viene realizando en favor del Partido Revolucionario Dominicano. Yo ahora quiero trabajar con las mujeres, tomar las ideas que tienen las demás mujeres, porque tú sabes muy bien que la unión está a la fuerza. Entonces quiero trabajar junto, María Luisa, con todas las mujeres, hacer los proyectos juntas y también buscar nuevas ideas, ideas frescas. Excelente acto. Felicitar a María Luisa Pichardo por este maravilloso acto que nos rememora cuando el gran líder José Francisco Peña Gómez visitaba la gloriosa región del Bronx. El acto de juramentación de María Luisa como presidenta de la región 3 del Bronx se realizó en el Royce Restaurant en el condado del Bronx, en Nueva York. Rafael Díaz. Bueno, gracias, gracias a nuestro gran amigo Rafael Díaz. Ahí ustedes estuvieron viendo a María Luisa Pichardo, una gran trabajadora, una gran trabajadora. Va como regidora ahora de allá de los lados de por ahí de Llamasá, Bayaguana y esos sitios. Por ahí es una líder esa muchacha, por todo su lado. Y vamos a ver ahora lo que dice el amigo de Gerardo, de Gerardo Rosario. Yo le dije que este programa aquí es de todo el mundo, de Gerardo Rosario. Vamos a ver lo que dice nuestro gran amigo Erasme. Vale, dale para allá, dale para allá. ¿Qué es lo que dice? Déjalo corriendo abajo. La encuesta Gallup hoy, de este mes de septiembre del año 2018, dice que Danilo y el gobierno pasaron de una valoración positiva de 87.4% en el 2014 a un 47.8% en el 2018. Eso hay que pararlo. La pérdida de simpatía de las ejecutorias del gobierno. Y la pérdida de simpatía de las ejecutorias del gobierno no es porque el gobierno ha variado lo que está haciendo. Es por la pugna interna en el Partido de la Liberación Dominicana. El Comité Político del PLD decidió convocar para el día 27 de octubre del mes que viene. Ah, que estamos en octubre. El Comité Político del PLD decidió convocar al Comité Central para el 27 de octubre. Yo voy a hacer una propuesta única. La encuesta dice que terminado el proceso de pugnacidad interna, Leonel arranca con un 47%. Que no vale la pena ir a una votación interna en el Partido de la Liberación Dominicana. Que eso es votar cuarto. Que los alitas cortas ni siquiera alas tienen que lo que tienen en cañón. Propuesta única. Que el doctor Leonel Antonio Fernández Reina, presidente del Partido de la Liberación Dominicana, líder del Partido de la Liberación Dominicana, sea proclamado candidato presidencial en la reunión del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana el día 27 de octubre. Y que a partir de ahí, dejemos hasta nuevo aviso. ¿Quién será el compañero de fórmula en función del complemento electoral que signifique? Que pueden ser, y voy a decir unos nombres rápidos, ¿Carlito Párez, Gonzalo Castillo, Andrés Navarro o Cándida Montilla de Medina? Bueno, señores, eso no está fácil, ¿eh? Eso no está fácil en la política del PLD. Ahí están en los tribunales, como yo lo decía ayer. Y miren lo que están pidiendo este miembro del PLD también, que sea puesto por el Comité Central el presidente Leonel Fernández. El horno no está para galletitas dentro de la fila del Partido de la Liberación Dominicana, señores. Ahí hay problema. Y va a haber problema porque ustedes están viendo cosas que nunca tú lo habías visto dentro de la fila del PLD, que es que una parte del Comité Central que siguen a Leonel Fernández estén en los tribunales. Cuando ese partido todo lo resolvía en su casa, de calladito, y todas las cosas lo hacían ahí en secreto. O sea, la situación no está fácil. A lo interno, uno que está bien tranquilo, señores, y lo quiero sinceramente felicitar es al licenciado Luis Abinader, al licenciado Luis Abinader, en la cual se ve dispuesto a ayudar. Vamos a ver ahorita. Vamos a ver ahorita quién nos está llamando. Si son la gente de los 300 con Leonel. Buena, buena, tu amigo, tu amigo Julio Betance. Buena. Sí, buenas noches, María Lucia Fichardo. Buena. Pégate el teléfono un poquito más, por favor, que no te escucho. Sí, es María Lucia Fichardo que le habla. Sí, no te escucho bien. Pégate el teléfono, bonito, ¿qué es lo que pasa ahí? No se está escuchando bien. Llama de nuevo, llama de nuevo. Llama de nuevo, por favor, llame de nuevo. Entonces, hay que ver qué real y efectivamente va a suceder dentro de la fila del partido. Vamos a ver si ahora... Buena, buena. Buenas noches, Pedro Aguiar. Es María Lucia Fichardo. Oh, qué placer, qué placer. Allí estaba pasando la actividad importantísima tuya esta semana en la cual yo decía que han nombrado una de las personas más trabajadoras, María Lucia Fichardo. Adelante, María Lucia. Sí, quiero felicitarte por tu gran programa. La verdad es que tú tienes mucho éxito y espero que sigas cada día cosechando más. Gracias. Hoy vi que pasaste un reportaje mío. Pues sí, así es, así es. Me dieron la encomienda de ser la presidenta de la región número 3 del Bronx. Y pienso llevar este trabajo con todo el furor que yo sé llevar hasta lograr el objetivo que queremos. Espero que Miguel Vargas sea el presidente para este 20-24. ¿No irá aliado al PLD ahora en esta contienda? ¿Se va independiente Miguel Vargas? Ahora mismo hasta ahora se está pensando en esta posición. Ok. Uno engrudecer el partido y seguir un camino. Hasta ahora estamos pensando... Yo creo en eso. Yo creo que el partido debe de ir independiente, debe de buscar sus votos. Y también, háblame un poquito, ¿cómo va tu candidatura? ¿Cómo va tu candidatura para la regidora allá? Que tú eres una mujer que... Bueno, mi candidatura va entendida. Esto es en el municipio de guerra. En el municipio de guerra. Oh, en el municipio de guerra. Excelente. En el municipio de guerra. Atención la gente de guerra. Aquí tienen una guerrera. De allá. Que es María Luisa. Adelante. ¿Cómo va eso? ¿Cómo van los trabajos? Bueno. ¿Cómo van los trabajos de organización? ¿Cómo van los trabajos de contacto? ¿Cómo van cada uno de tus coordinadores? ¿Cómo va eso allá en guerra? Eso está cada día creciendo más. Fíjense que yo tenía solamente como 25 coordinadores. Y ha llegado ahora a 54 coordinadores. Wow, wow. Excelente. Por zona, por paraje. Y cada día el cara a cara va que... Da y yo lo van haciendo y va creciendo. Entonces, eso surge. Cada día me van llamando más personas para decir que quieren trabajar conmigo. Y cuando ven todo este trabajo que llevo aquí en el exterior, se ponen todavía más animados. Creen más en mí. Y ellos quieren una gente que tenga voz para los que no tienen voz allá. Que lo pueda defender. Que lo pueda ayudar. Y que quiera tener una posición que esté de frente al pueblo. Bueno, yo te quiero decir públicamente que cualquier cosa que yo pueda ayudarte, porque tú eres una verdadera trabajadora, una verdadera líder comunitaria, pertenece a la Comunidad Unida del Bron, donde quiera que tú vas, dejas huella de... Como una mujer que trabaja bastante. Así que María Luisa, muchísimas gracias. Y éxito. Este programa, como siempre, está a la mayor disposición tuya. Y yo sé que el pueblo de guerra va a elegir una buena regidora en María Luisa Pichal. Muchísimas gracias, María Luisa. Amén. Muchas gracias y buenas noches. Siempre a tus órdenes. Gracias. Señor, era María Luisa. Tenemos llamada. Vamos a ver si son la gente de... De Leonel ahora. Buenas. Buenas. Le habla José de Núa. Ay, José de Núa. Ese era... Ahí me mandaron algo también de Rafi. Rafi dice que está dispuesto a pelear con... Con Leonel y con Danilo. Y dice que se lo come y que a los dos juntos. Dice Rafi Trujillo. No está fácil. Pero se lo come, pero se lo come conmigo. Óyame. Yo respeto a todo el mundo porque es un programa democrático. Óyame. Ah, no. Claro, claro. Es un programa democrático. Tú lo sabes que es democrático. Es un programa para todo el mundo. Claro, pero... Pero óyame la cosa. Por esa señora que se respete. Porque como ella va a mencionar a Miguel Vargas. Un hombre, un hombre, un hombre que está aquí en la diápora y en todo este mundo. O sea, que está como ladrón y corrupto. Que eso no va para ningún lado. Y es un traidor porque mi papá era de ese partido. Y dijo que nunca votará. Nunca va a votar por ese partido de Polito María y Vargas. Ninguna de esa gente porque esa gente son todos los mismos. Son ladrones y fichados ya ante el pueblo dominicano. Nosotros tenemos el candidato que es Ramfi Trujillo. Que es la única opción de la salvación de la patria. Muchas gracias, gracias. Gracias por su llamada. Cada cual aquí tiene derecho. Este programa es democrático. ¿Verdad? Yo lo que quiero es que ustedes siempre se respeten. Que cuando estén hablando la gente del PRD. ¿Verdad? Como María Luisa. Ustedes le respeten el criterio a María Luisa. Cuando estén hablando la gente de Ramfi. Vamos a respetar la opinión de los ranfistas. Cuando estén hablando la gente como el amigo que acaba de hablar. Ahorita ahí en la televisión. Erasme que acaba de decir que hay que decir. Que pongan a Lionel. Le respetan su idea. Pero vamos a respetar a todo el mundo. De Danilo. Si hablan de Danilo. Vamos a respetarlo. Vamos a ver. Hablando de Danilo. Señores. Danilo yo no sé. Qué es lo que le está pasando. Buena, buena. Aló, bueno José. Adelante. Yo no sé si tú sabes. ¿De dónde? ¿De dónde me hablas primero? ¿De Brom? Adelante Brom. Lo que pasó ahora mismo con una visita de Ramfi que le hizo a La Lupa. Esta mañanita a las siete y media. Que decían que estaba desunido el partido. Y ahora que está fuerte de verdad. Porque yo lo vi ya los dos hablando. Y Mael y los dos juntos. Que aquí no hay. Estaban diciendo como que ya ese partido ya estaba afuera. Y ahora que está cogiendo más fuerza. ¿Usted sabe lo que sabe José? Que Ramfi está quemando por abajo. Que cuando usted pone un fogón en el campo. La candela sale por abajo y después sale por arriba. Eso es lo que está pasando. Gracias por tu llamada. Todos Ramfitas no son fáciles señores. Esta gente no son fáciles. Pues sí. Pero lo que yo quiero que ustedes. Gracias por tu llamada. Nosotros tenemos que respetar la opinión de cada una de las personas. Eso es importante. Señores. Yo decía de Luis Abinadero. Que Luis lo estoy viendo bien tranquilo. Bien tranquilo. Yo quiero que tú me pongas un cortecito ahí. De la entrevista de Luis Abinadero. En la cual estamos viendo un Luis Abinadero seguro. Y es el candidato que hay que ganárselo en el 2020. Vamos a ver. Vamos a ver que nos trae el licenciado Luis Abinadero Corona. Vamos a ver. Julito. Pero a diferencia de otros que han llegado al poder. Nosotros vamos con un plan de qué hacer desde el primer día. Hay gente que llegó y no sabía ni qué hacer desde que llegó. Y ese es un grave problema de la gerencia y los resultados de los presidentes. Hay gente que va incluso hasta con buena fe a un ministerio. Pero no sabe qué hacer. No hay un plan. Y se puede decir todo lo que uno va a hacer. Se puede decir gran parte. Hay detalles que incluso a la gente no les interesa. Pero nosotros lo hemos dicho. Y cosas incluso que no son políticas de sila. Pero qué es la realidad. Finalmente, mi preocupación mayor, Julito, en esas tres preocupaciones de la gente. Es la parte económica y especialmente la parte del endeudamiento. Esa es la mayor irresponsabilidad que le ha dejado el PLD a este país. Hoy en los periódicos sale que no que solamente se va a aumentar en 1.600 millones de dólares aproximadamente la deuda. Nunca, 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 nunca se aumenta exactamente lo que ellos dicen, sino mucho más. Pero Julito, y me van a permitir unos minutos para explicar esto. Mira, el tema de la deuda, porque aquí las estadísticas siempre toman las estadísticas convenientes. No, pero es apenas la mitad del Producto Bruto Interno. Y en Japón es un 200% del Producto Bruto Interno. Que siempre yo como economista he estado en contra de ese tipo de comparaciones. Porque como cualquier deuda tú tienes que compararle con tus fuentes de ingresos, entiendes, tu capacidad de pago. ¿Qué pasa? En Japón sí es un 200% del Producto Bruto Interno. Pero sucede que la tasa promedio de interés de esa deuda en Japón es 0.7%. Mientras que la tasa de interés promedio de nuestra deuda es 8.5. Nosotros hicimos una investigación y no encontramos otro país que estuviera tan comprometido como el nuestro en tema de sus finanzas públicas, salud, en tema de sus finanzas públicas para la deuda. El problema ahora con los fondos, con la nueva modalidad de la deuda, que es con los bonos soberanos. Recuérdate Julito, en los años 70, 80 y parte de los 90, que cuando había un problema de deuda, se iba al Club de París a hablar con los diferentes presidentes. Ahora no, ahora son los mercados financieros. Nuestra deuda ha cambiado y la deuda de los países ha cambiado totalmente. El 85% de nuestra deuda es con esos mercados financieros a través de los bonos soberanos. Díganos la diferencia entre el Club de París y el mercado financiero. No, que tú no quieras a nadie con quien hablar los mercados financieros. O sea, sencillamente tú lo que tienes que pagar... Tú no sabes con quién eres. No, bueno, están las grandes... Bueno, ustedes vieron ahí a un Luis Abinader seguro, seguro. Y estaba hablando de la deuda. Señores, lo de la deuda preocupa hasta el mismo presidente Danilo Medina. Yo estoy preocupado. El presidente Danilo Medina habló, ahí lo tenemos, que había que... Que había que tener... Que el próximo gobierno no iba a tener la manera ni la forma de cómo poder cubrir con los compromisos de la deuda del país. Vamos a ver ahorita lo que nos dijo Danilo. Pero ahí mismo mandó un presupuesto de 4.443 millones de dólares. O sea, yo no entiendo. El presidente nos dice que no podemos seguir cogiendo prestado porque la situación está muy difícil. Y tira ahí mismo un presupuesto para el año... para el próximo año que hay que salir a buscar. 4.443 millones de dólares. Vamos a ver, vamos a ver. Si nosotros no cortamos ahora, a tiempo, el problema del déficit, yo sé que el próximo gobierno no tendrá nada que hacer en la República Dominicana. Porque el nivel de deuda del país es sumamente alto. Y no tendremos posibilidad de seguir buscando dinero para... Bueno, el mismo presidente, ustedes lo escucharon ahí, que dice que el nivel de deuda del país es demasiado alto. Que no va a haber manera de cómo resolver eso. Pero ahí mismo tiró un presupuesto que hay que buscar ahora 4.443 millones de dólares. Luis Abinader le estaba explicando en ese programa de la manera que él va a hacer a reducir lo que nosotros consideramos la deuda pública de la República Dominicana. Señores, estoy lleno, lleno de llamadas. Ahora estamos con una llamadita ahí, una sola ahí, Julito. Vamos de una vez. Dame un minuto ahí para que la gente quiera hablar con nosotros. Un minuto. Ok. Vamos un minuto. Dame un minuto, Julito. Dame un minuto. Un minuto. Y nos vamos de una vez. Buena. Buena. Bueno. Yo te iba a dar un chance, pero... Buena. Sí. Bueno, señores, ya tenemos que irnos. No tenemos más tiempo. Buena. Adelante, habla, que te estoy escuchando. No, no, ya. Habla. Cerró. Bueno. Señores, no hay tiempo para más. Hay que... Es preocupante lo del asunto de la deuda. Gracias por ustedes estar, como siempre, pendientes a este programa. Vamos a ver qué va a pasar en el 2020. Y recuerden, sean felices en oro. Vivan en paz, sin envidia ni egoísmo. Hasta mañana. Si Dios nos lo permite. Pasen buenas noches. No, no. No, no. No, no. Gracias por ver el video